Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenido a Casha tu Casha, te abre las puertas y te recibe con gusto Ruth Camacho. Es momento de abrir tu mente cósmica y escuchar la información que trae para ti acerca de terapias holísticas, cursos, certificaciones, clases, masajes e invitados especiales. Todo para que vibres en amores. ¡Comenzamos! Felicidad, vivir en la abundancia, en salud y prosperidad, estar vibrando siempre en equilibrio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida, Ruth Camacho, a tu programa de A Casha en tu Casha. Y el día de hoy tengo un interesante tema respecto a este mes decembrino abundante. Ahora hablaremos acerca de lo que es tu aguinaldo, cómo hacerlo crecer con una estrategia financiera, con que tus finanzas el día de hoy vayan en incremento y no vamos a anular completamente la forma de endeudamiento. Sí, cuando creas una deuda, tú todo el tiempo estás en un constante preocupación inconsciente. Entonces nosotros tenemos que quitarle esa carga al inconsciente para que nosotros nos fluyan las ideas, nos fluya nuestra economía, nos fluya nuestro enfoque. Sí, y es muy interesante saber que tú tienes un capital poco que sea. Ahora, acuérdense que hemos dicho hay un gran cambio si nosotros tenemos un ahorro capitalizable desde 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, que el día de mañana con una tasa de interés compuesto, que es de la manera que nosotros vamos a hacer crecer tu aguinaldo, es esa manera que puede ser una gran diferencia respecto al día de mañana acerca del crecimiento de tu aguinaldo. ¿Están de acuerdo? Entonces recuerden, es sumamente importante tomar en cuenta esto de que tenemos que crecer nuestro patrimonio, nuestro aguinaldo, para que el día de mañana podamos enfocarnos en tener proyectos. Y el día de hoy vamos a tratar varios puntos. Es lo que te decía, ¿cómo lograr hacer que tu aguinaldo crezca? Sí, ese es el interesante punto y la forma. Entonces, recuérdense, dar una asesoría de 30 minutos hará una gran diferencia en tu vida. Calidad de vida es lo que se necesita disfrutar el día a día, sí, para que tú el día de mañana tengas un crecimiento en todos los ámbitos. Sí, que tú inconsciente esté tranquilo, enfocado, emocionado, porque tienes un respaldo. Recuérdense que el dinero a veces nos da tranquilidad, nos da seguridad, no a veces, siempre. Sí, el saber que tienes cubiertas ciertas cosas y anular completamente la deuda. Sí, que tú puedas comprar las cosas de contado es lo ideal. Imagínate cómo estaría tu mente relajada teniendo esta parte de la tranquilidad donde tú estás conectando las cosas y atrayendo pues de una manera muy diferente. Entonces, vamos a tratar varios puntos que lo primero es tratar de tranquilizar a la mente y cambiar esos paradigmas, estar cambiando el que es imposible. Para todos cuando teniendo una gran decisión, todo es posible, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a dirigirnos respecto a esto, a lo que es el aguinaldo. ¿Cómo crecerlo? Primero, primeramente vamos a quitar completamente el renglón de la deuda, ¿sí? Totalmente. Aquí vamos a hacer, prefiero hacer un ahorro ahorita que va a ser un gran cambio el día de mañana. Imagínate que tu aguinaldo el día de hoy te pueda dar un crecimiento y que tú el siguiente año ya tengas un doble de tu aguinaldo, obviamente dejándolo capitalizarse. Ok. Punto número uno que debemos tomar en cuenta para irnos entrenando. Entrenarás nuestra mente porque y con el respaldo del ahorro, ¿ok? Entonces, la primera situación que nosotros debemos cubrir en este momento es hacer un cambio de conciencia, un cambio de pensamiento. Y tenemos la primera ley que es aprenderás, fíjense, porque primero tenemos que entrar en nosotros y tener esa conciencia de nosotros hacer un cambio en nuestro ser. Porque si estamos donde mismo, créanme que los resultados, entonces tenemos que cambiar desde nuestro pensamiento, ¿sí? Y obviamente con nuestro ahorro puesto. Entonces, este, vamos a ir a la par dando el cambio de pensamiento y poderles dar, este, unos ejemplos de cómo incrementar tu ahorro, ¿ok? Primer punto que debemos de considerar en nuestra mente, en nuestra persona, porque es lo que vamos a cambiar nosotros, nuestra persona. Tenemos que aprender a conocernos día con día para identificar perfectamente cómo tú funcionas, ¿sí? Qué estás haciendo ahorita, hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que puedes, este, adquirir, que puedes, que te pongas algo, alguna fijación hacia dónde. Porque si vas en rumbo, recuerden que es como a donde te lleve la marea, a donde te lleve el viento, a donde te lleva la situación. Y ya no queremos más eso en nuestra vida, ¿ok? Entonces, en este punto, voy a conocerme qué estoy haciendo, ¿sí? Y hacia dónde quiero estar el día de mañana. Que eso es sumamente interesante, ¿ok? Entonces, bueno, yo ahorita tengo un aguinaldo, y si yo lo tengo dentro accesible en una cuenta que lo pueda tener acceso a ella, créanme que el día de mañana se puede ofrecer para cualquier cosa y lo vas tomando. Sin embargo, si yo lo pongo en un instrumento donde se va a capitalizar y donde yo le haga cuentas, ¿sí? Aplicándolo, hagan de cuenta. Tengo, decir, 20 mil pesos. Y con esos 20 mil pesos que tengo de aguinaldo, es un decir, ¿no? O mil pesos, lo que sea. Este, yo lo voy a capitalizar, lo voy a poner en un instrumento donde me da interés compuesto, donde yo tengo que educarme a que el dinero tiene que trabajar con el tiempo para capitalizarse. Entonces, y echando números, si esto me va a dar 3 mil pesos el día final del año, pues ya se triplicó y ya tengo como otra fuente de ingresos, otra manera, y yo lo voy a dejar. Y porque estoy echando números, haciendo cálculos y estoy dejando. Entonces, ya desde ahí estoy haciendo un cambio en mi vida. Tengo que conocerme que ya no voy a tener eso acceso y tan fácil, ¿sí? Para que a mí se pueda generar este interés compuesto y esta manera de crecer mi aguinaldo. Y créanme que empieza tu mente a hacer proyectos, a hacer visión, a hacer imaginación respecto a qué puedo hacer con ello. Y, pues bueno, yo sé que si tengo el dinero en la mano, lo puedo tomar. Que hay solo tantito y luego lo repongo. Otro poquito y luego lo repongo. Y no lo llegas a hacer. Acuérdate que el ahorro hace una gran diferencia. Y si lo dejamos capitalizándose, creciendo con el interés compuesto, pues va a ser una súper mega gran. Y entonces te empieza a gustar esta idea de ganar y de ganar y de ganar y de tener más y de sumar. Y créanme que tú entonces estás viendo que algunas veces vas a tener que buscar instrumentos donde no tengas el acceso inmediato. ¿Así? ¿Para qué? Para que tú empieces a generarte una energía diferente, a tener esa conciencia del ahorro y de ese ahorro que sea capitalizable y ese ahorro que tenga interés compuesto. ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces, es esta parte. Entonces, tienes que verte dónde estás, quién eres y qué cambios quiero hacer en mi vida y a dónde quiero llegar. Me conozco que no tengo este hábito, entonces tengo que hacer las cosas para generarme este hábito. Entonces, recuérdense, cualquier asesoría, les doy mi teléfono con todo gusto. Acuérdense que puede ser a cualquier parte del mundo, la tecnología nos acerca. Comuníquense al 33-31-05-20-97. Ok, entonces, yo me conozco, no tengo el hábito del ahorro, pero quiero hacer un cambio en mi vida. ¿Qué tantas veces he comprado de contado? ¿Cuántas veces he comprado a crédito? ¿Cuántas veces he comprado endeudándome? ¿Cuántas veces he pagado más del interés o al igual de lo que cuesta el producto? Acuérdense que si tú no trabajas el interés compuesto a tu favor, lo vas a pagar para alguien más. Ok, y qué mejor sería yo acercarme a los instrumentos que me den, que me hagan crecer mi matrimonio, mi patrimonio de una manera, en este caso, mi aguinaldo de una manera considerable. ¿Les gustaría? ¿Les encantaría? ¿De verdad? Haciendo un esfuerzo y cambiando ciertos hábitos, los vamos a lograr. Entonces, ya me identifiqué dónde estoy, qué tengo que hacer para moverme, ok. Punto número 2. ¿Qué punto voy a tomar aquí? Voy a soñar en grande. Yo ya tengo un respaldo, ya tengo un ahorro que ahí mi aguinaldo me va a ir creciendo. Entonces, ya tengo una manera de respaldarme y saber que con este ahorro que yo tengo, puedo proyectar planes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a soñar en grande, voy a empezar a imaginarme los objetivos que quiero lograr. Voy a soñar en grande y confiar en mí misma sin importar lo que la gente opine y piense. ¿Cuántas veces no en nuestro mismo hogar, en nuestra misma casa, empezamos a comentar nuestros planes y demás y nos dicen, eso no se puede, eso no es posible, eso no es para nosotros, eso es solamente para los ricos. Y te empiezan a tumbar las alas, te empiezan a tumbar tus proyectos y empiezas a decaer en tu energía. Entonces, se vale, se vale, se vale soñar de verdad en grande cuando tú tienes un respaldo, por poco, pequeño que sea, pero ya empiezas a hacer un cambio completamente de hábitos en tu vida. Y entonces, muy importante eso, no permitas que entren a tu campo energético, a tu campo electromagnético, para que tú no perturben tus sueños, tus ideales. Miren, de hecho, el fin de semana acabo de ver una película donde un chico con autismo, para que vean, este, un chico con autismo, que su papá era entrenador de fútbol americano, sí, y entonces el chico autista quería, este, correr en la maratón y ganar el primer lugar en una maratón a nivel mundial, sí, entonces el papá que era entrenador de un equipo de fútbol americano y que los llevaba al éxito, y le dijo a su hijo, es que eso no se puede, eso necesita muchísimo entrenamiento, necesitas mucha disciplina, bla, 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 y es imposible, le dijo. Y sin embargo, la mamá le dijo, no, claro que si eso, si tú lo crees y tú crees que lo vas a lograr, y tú tienes todo ese sentimiento, adelante hijo, lo puedes hacer, sí, fíjense la gran diferencia, y bueno, ¿qué creen? El chico logró, logró el primer lugar aún con los competidores favoritos de toda la vida que habían estado ahí, entonces se dan cuenta que cuando uno tiene bien puestos sus sueños, lo que quiere uno lograr, y si nadie permites tú que entren a tu campo para lograrlos, lo vas a hacer, porque si tú te la estás creyendo, si tú lo sientes, lo vas a lograr, ¿ok? Y pues bueno, teniendo ya un respaldo de un ahorro que está creciendo, tú dices, claro, yo me puedo dar el lujo de poder hacer esto y el día de mañana que quiera, tengo con qué hacerlo, hace una gran diferencia y tu actitud de verdad cambia, ¿ok? Entonces, pues soñar en grande, confiar en sí mismo, sin importar, perdón, lo que la gente opine y piense de ti, y especialmente si está cerca de tu círculo. Entonces, no, si mi círculo me atora, me baja, ok, no voy a permitir eso y yo voy a ver las personas que sí lo han logrado y que sí lo han logrado y tú contactas con esa energía. Entonces, de verdad, un respaldo económico te hace sentir y te da una seguridad, ¿ok? Entonces, este aguinaldo, ponlo de verdad en los instrumentos que a ti te puedan hacer crecer. Cambiamos esta mentalidad del tener que depender de unas deudas o de irnos a la compra. Bueno, ya no quiero mencionar ciertas modalidades que nos ponen el sistema, ¿sí? Que se trata de endeudamiento, que se trata de que comparte a los meses y endeudate hasta el siguiente año. Hagamos un cambio, un cambio considerable en nuestra vida. Y ahora que tenemos ese pequeño o grande aguinaldo, ponlo en un lugar adecuado y hará un cambio en tu vida. Bien, ¿qué otro punto debemos tomar en cuenta? Vamos a ir antes, antes de desear algo y buscar más, aprenderás a compartir y a valorar cada pequeño detalle que esté presente en tu vida. Fíjense, si tú estás haciendo esto, estás haciendo un cambio de hábito en tu vida, estás valorando todo lo que vas a hacer, el ahorro, llegaste al instrumento adecuado, en este caso con nosotros, de hacer crecer tu patrimonio, hacerte crecer tu aguinaldo con un interés compuesto. Y tú dices, me está funcionando, me siento diferente, quiero cambiar y tengo ahí ya algo que está trabajando para mí, aun cuando ya no depende de mi tiempo, ni de mi horario, ni de mi dedicación, esto está creciendo. Entonces, tú lo compartes con alguien más y el hecho de compartir eso, tú tienes una ganancia, ¿sí? Entonces, estás compartiendo algo que a ti te está funcionando y si tú le cambias esa mentalidad a otra persona que está en tu entorno, para ti se remunera, se remunera en lo económico y se lo remunera, ya no se diga, en lo energético. Entonces, tenemos esta parte de a ti crear un cambio en tu entorno, compartir, compartir lo que a ti te está funcionando, compartir lo que a ti te está generando, ¿sí? Y tú vas a compartirlo con alguien más, entonces aquí ya hay un fruto que vas a sembrar tú en alguien y a ti te va a dar, te va a dar una remuneración, ¿sí? Muy, muy correcta y en 72 horas tú vas a disponer de un crecimiento y de un flujo de efectivo. Entonces, te das cuenta cómo hay un crecimiento exponencial en todo tu sentido, pero ¿por qué? Porque tú ya estás cambiando la mentalidad, tú ya estás poniendo acción en tu vida. Entonces, el compartir lo que a ti te está funcionando, ¿sí? Obviamente que desde tu sentir, desde tu testimonial, desde tu experiencia de lo que vas a estar viviendo, ahí va a ser un gran cambio hacia los demás y pues bueno, vas a tener un beneficio en todos los sentidos y sobre todo en el económico, ¿ok? Entonces, es bien importante, antes de desear algo y buscar más, aprenderás a compartir, ¿sí? Entonces, tú compartes algo que a ti te funciona y le estás cambiando y le estás dando sobre todo la oportunidad. En este caso, por ejemplo, hablo de mi persona, yo estoy dando la oportunidad de lo que a mí me ha funcionado cuando yo empecé a utilizar esta herramienta de mi compañía, que estoy en Smart, ¿sí? Y que yo hice este cambio de realmente poner mis capitales ahí, mis ahorritos al interés compuesto, a ahorrarlos. Créanme que el día de hoy, de hace un año acá, que la verdad se pasa rapidisísimo, yo ya tengo un dinero que se ha crecido y te lo digo desde mi testimonio y como a mí me ha funcionado y me ha cambiado completamente la vida, me han llegado más oportunidades, se ha acercado conmigo gente interesante, gente que me puede dar otras opciones para seguir un crecimiento, para seguir una diversificación y créanme que no necesitas los grandes capitales, solamente necesitas estar con la energía, con el pensamiento, con la decisión de hacerlo y esto ha sido un gran cambio en mi vida y yo pues obviamente estoy aquí compartiéndolo con todos ustedes para que de verdad tomen en cuenta y créanme, vuelvo a decirles, no importa, son, puedes empezar desde pequeñas cantidades y tu vida es porque tu mentalidad ya es la que está cambiando. Entonces aprovechemos este hoy, este aguinaldo que nos viene, hagamos las cosas diferentes para tener de verdad resultados diferentes. Entonces, ¿qué les está pareciendo esta situación? Comenten, practiquen, pregúntenme, de verdad que estamos con una compañía, con unas herramientas, que estamos utilizando la tecnología, que eso nos va a ayudar a facilitarnos las cosas y recuerden, esto es lo de hoy, que la tecnología nos ayude a diversificar y que ya no dependamos de tanto de nuestro esfuerzo, que tú te sigas dedicando a lo que estás ahora pero tengas un ahorro trabajando, puedas crecer ese negocio, eso a lo que tú te dedicas y tengas otra fuente de ingresos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Compartir nos va a ayudar a multiplicar nuestras acciones. Compartir es lo que nos vaya a hacer un cambio en nuestro entorno, en nuestro colectivo, ¿ok? Entonces, vamos en este punto tercero y que de verdad hagamos un cambio extraordinario en nuestra persona, ¿ok? Bueno, antes de pasar al siguiente punto y de continuar, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con ustedes. Nos vamos a un... Tequilas y Galería El Búho Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic en donde les ofrecemos los siguientes servicios Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97 Abundia Holistic Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en autopartes Nissan El Catiche Uy, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 Y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditoria Las y los diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 con recursos superiores a 9 billones de pesos Con ello se cumple el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Para empezar esta mañana Yo elijo La felicidad Vivir en la abundancia Y compartir Hola, hola, ¿qué tal? Regresamos aquí y pues una gran compañía Héctor Neira, muchas gracias por compartir esta información y tu expertise en todo esto Pues fíjate que el día de hoy estamos hablando, como ya lo habíamos platicado Acerca de cómo hacer una gran diferencia el ahorrar tu aguinaldo ¿Sí? ¿Qué te parece a ti de interesante y tú cómo ves que tú, sobre todo, tienes una expertise tremenda en saber manejar los ahorros y con nuestra gran compañía Smart que nos lleva a capitalizar este ahorro? Sí, pero antes que nada, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan Y sí, efectivamente yo creo que el aguinaldo es un arma de doble filo, le voy a poner así Porque efectivamente es un, vamos a llamarlo así, es un evento extraordinario de obtención de dinero En donde, si me permites platicar un poco acerca del origen histórico de ese aguinaldo Tenemos información que es de origen celta en donde las tribus celtas intercambiaban productos que a la postre fue dinero Justamente para las festividades o para compartir durante las festividades navideñas o las festividades que tenían Esto se traslada posteriormente a la civilización romana En donde efectivamente ya se empieza a dar por parte de los trabajadores la parte de una recompensa hacia el trabajo obtenido Correcto Y llega hasta nuestros días en donde el patrón, quizás un poco antes el señor feudal Al tener a sus trabajadores, obviamente e históricamente muy limitados Sabiendo que vienen festividades, sabiendo que tienen que afrontar algunos gastos extraordinarios producto de estas festividades Este, van a necesitar algún tipo de recurso, ¿no? Ok Entonces, trasladando la recompensa y el agradecimiento del patrón Hacia la necesidad de un gasto, llamémosle extraordinario por las fiestas que tiene el trabajador Surge este, este te doy en recompensa Lo recibo en beneficio por mi necesidad extraordinaria, ¿no? Exacto Y algo muy interesante es pues algo así como una premiación a toda tu dedicación del año Y que lo celebres, ¿no? Lo celebres, de acuerdo a todo lo que nos estás diciendo que me parece muy interesante Tengamos esa celebración a fin de año Pero, este, muy compartido y celebrando Te doy, me das, hacemos, celebramos Es correcto Y se hace una gran, este, convivencia remunerada Y pues todo mundo feliz y contento Es correcto Lamentablemente, trasladándonos o viniendo hacia la época moderna Tenemos varios factores que empiezan a afectar esto El primer factor podríamos decirle El, el sentimiento de necesidad y merecimiento anticipado ¿Cuántas veces escuchamos? Yo estoy con, yo quiero esto, quiero esta televisión No quiero este viaje, etc. Este, pero lo voy a comprar En el mejor de los casos Ya que llegue mi aguinaldo O sea, ya le empezamos a poner nombre y apellido A eso que voy a ganar dentro de tres meses Y peor aún Cuando caemos en las redes del crédito En donde efectivamente Viene semanas antes algo llamado Buen Fin Viene algo llamado Black Friday Vienen esas famosas ventas nocturnas ¿Y qué sucede? Lo necesito Lo merezco Todavía no llega la fecha de merecimiento Pero ya lo gasté Entonces, ¿qué ocurre? Llega justamente ese premio Sobre algo que ya estoy disfrutando Y es una muy mala práctica ¿Estás de acuerdo? Malísima Que nos lleva a hacer una bola de nieve De estar en, en, en vida de deuda Correcto Y como yo les comentaba en anticipación Cuando tú tienes una deuda Tu inconsciente te hace actuar diferente Y a no tener una visión próspera Es correcto Y créanme que no es No hay nada más No sé si es injusto o estresante Que estar debiendo Este, este, o vivir en deuda Más allá de decir lo merezco o no lo merezco Lo que estoy disfrutando Todavía no me lo gano Entonces, yo creo que la incertidumbre Y cuando viene el pensamiento ¿Y qué pasa si perdemos nuestro trabajo en noviembre? Correcto Tú tenías la esperanza Estás de acuerdo O qué pasa si me excedí Y, y otra, y otra historia de terror también ¿Qué pasa dentro de toda esta corriente De lo merezco, lo quiero, lo voy a ganar? No sé si les ha pasado Yo creo que le pasa a la mayoría Que dicen, por ejemplo Es un impulso negativo De las vocecitas Voy a recibir de aguinaldo Vamos a decir, 10 Y de repente digo Pero tengo esta necesidad En octubre de 8 Al cabo voy a ganar 10 Y se me queda en la mente de Al cabo lo voy a ganar Y de repente se me olvidó Lo gasté en octubre Y llega noviembre Y llega una oferta y dice Ay, cuesta 7 Ah, pues al cabo lo voy a ganar Ya te gastaste dos veces Lo que vas a ganar una sola vez Y es un efecto psicológico horrible Sí Porque mucha gente empieza a multiplicar Eso que va a ganar solamente una vez Lo empieza a gastar muchas veces ¿Y qué sucede cuando llega ese diciembre Que recibo ese aguinaldo? Que recibí 10 Pero ya debo 27 a lo mejor Entonces es una condena brutal Entonces el primer consejo es Resistámonos a esas ganas O ese deseo de merecimiento anticipado Y dejémoslo por lo menos En el peor de los casos El gastarlo hasta que yo ya lo haya ganado Hasta que yo tenga la seguridad De tenerlo en mi mano Porque muchas de las veces Hasta he sabido que en algunas Empresas te lo pueden diferir O te lo pueden dar en dos pagos Claro, te lo dan ¿Sí? Pero entonces también tú ya empieza una incomodidad Interna Y si estabas endeudado Sigues pagando intereses Sí, sí, sí Entonces están de acuerdo Vamos a hacer un cambio de verdad en nuestras vidas Para que este aguinaldo Que realmente empiece a ser en crecimiento En beneficio y en merecimiento Y qué decir el día de mañana Yo por ejemplo Voy a irme al antaño Mis hijas cuando estaban pequeñas Había un jueguito de Club Penguin ¿Sí? Donde ellas tenían que trabajar Y les pagaban Y ellas adquirían un iglú Un este Aditamentos Y demás Entonces ellas lo que hacían Ganaban y compraban algo Lo que les alcanzaba Entonces les dije Paren Mejor empiecen a ahorrar Y ya compran un iglú grande Y empiezan Y fíjate que eso se les quedó Bien grabado Y entonces ellas ya cuando tuvieron La oportunidad de hacer un ahorro ¿Sí? Lo hicieron En 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 el ahorro Y ellas estuvieron así Dijo Wow Cuando se dieron cuenta Entonces ellas que podían comprar un iglú grande Les cambió La perspectiva Les cambió la emoción ¿Sí? De adquirir No pequeñeces Sino algo ya grande Y tú dices Wow Se siente diferente Y la recompensa es auténtica Exacto Y es sustancial Y es una emoción Que lo están viviendo Y lo están llevando ya A su vida Correcto Déjenme decirles Que el día Que ellos así empezaron a ahorrar Y luego la 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 compañía donde estaban ahorrando ¿Sí? Les daba motivaciones Incentivos Decían Si tú ahorras Al final Y te damos un boletito Porque al final del año Vamos a hacer una bifa Y luego salía Que se ganaban la motocicleta Que se ganaban La Y siempre eran de las niñas ganadoras Y no hay mejor forma De hacer entender A un niño De las ventajas O del rendimiento Que puede tener El fruto del ahorro Es correcto Es correcto Y entonces Déjenme decirles Que cuando llegaron Los 15 años de ella Se pagó el 75% De su fiesta Con sus ahorros Impresionante Buenísimo Buenísimo Segundo La otra Cuando se fue un viaje A un campamento Al Salvador Le tocó ir Ella se pagó Su viaje Se fijan Qué diferencia Hace el ahorrar Y sabiendo Que ellas tenían Un respaldo Sí Y que siempre Les llegaba dinero Ay voy a ahorrarlo Porque ellas ya estaban Haciendo sus cuentas De lo que querían tener Entonces Vamos a los puntos Primeros Que les mencioné Tú aprende A conocerte Y saber Cómo funcionas Y realmente Ponerte tú mismo Limitantes Ponerte tú mismo Disciplinas Un cambio de hábitos Sí Para lograr Aquello Sí Y quizás No estamos Diciendo O sugiriendo Que dejen De gastar Por completo Sabemos Que en esta época Vienen efectivamente Gastos extraordinarios Viene El poder Disponer De recursos Para la cena De navidad De año nuevo Regalos Etcétera Pero quizás No No programamos Cuál va a ser El monto De nuestro gasto Entonces La primera invitación Es Organízate Bien En primer lugar Para saber Y conocer Cuál va a ser El monto De tu De tu Cantidad Que vas a recibir Y cuál va a ser El monto Total Del gasto Que vas a tener En esta temporada En el peor De los casos Que te sea suficiente Lo que ganas Para gastarlo Que te quedes en cero Sería el peor De los casos Pero Por ninguna Circunstancia Te endeudes Exactamente Y ahora Si nos vamos De poder decir Ok Voy a empezar A hacer un cambio Quizás No lo tenía Contemplado Con esta información Ojalá La verdad Lo adoptes Y te vayas A tu conciencia De querer hacerlo En el Uno de los casos Puedes Designar mínimo Una parte Separar Para comenzar El ahorro Exacto Estás de acuerdo Y hay Por ahí Una metodología No sé quién Sea el autor Acerca del tratamiento Del aguinaldo En donde Efectivamente No es a corto plazo Es quizás A mediano plazo En donde Se propone Que se destine Desde el inicio De la planeación Del gasto De esta temporada Cuál va a ser El ahorro El porcentaje De ese aguinaldo Que vas a destinar Para el ahorro Entonces De tal manera De que tú Procures A través de ese ahorro Que ese dinero Empiece a trabajar A generar rendimientos No a corto plazo Con el propósito De que vamos a suponer En cinco años Yo destino Posiblemente El 20% Vamos a irnos A una cantidad Pequeña El 20% De ese aguinaldo Lo pongo a ahorrar Y los pongo a generar El siguiente año Otro 20% El siguiente año Otro 20% A los cinco años Voy a tener De mero capital El 100% De un aguinaldo Más los rendimientos Acumulados De lo que ya tuve Yo los cuatro años Anteriores Y va a ser Una gran diferencia Ahora El tema ahí El tema principal De esta propuesta Es que A esos cinco años Que estamos poniendo Como un ejemplo Cada quien puede Determinar la cantidad De años Únicamente Únicamente Gastes En tus gastos Navideños Los rendimientos De ese capital Que ya ahorraste Durante cinco años Que quiere decir Que los rendimientos Al siguiente año Pues van a ser Proporcionales Y ya vas a estar Gastando únicamente Rendimientos Nunca te vas A descapitalizar Y que quiere decir Que te estás Garantizando Una sustentabilidad Económica Para afrontar Los gastos De diciembre Te llegue Te llegue a guinaldo O no te llegue A guinaldo En el futuro Entonces La importancia De tener Esa pequeña Disciplina De disponer Esa cantidad Para el ahorro Para hacerla crecer Y lo interesante Tengo Tengo 100 mil pesos No los puedo gastar Porque es parte De mi capital Que está generando Rendimiento Para diciembre Y nos llega La tentación De salió Este nuevo modelo De carro Y quiero dejar El que tengo Actual Y darle En enganche Y empezar A meterme En un crédito O pagar Con ese capital La diferencia Y ahí perdimos Perdimos Por esa tentación Del quizás Consumismo La mercadotecnia Y están bonitos A lo mejor Los carros Pero no caigamos En eso Porque el propósito Recuerden De ese ahorro En particular Es tener Suficientes rendimientos Para afrontar Los gastos De aquella temporada Exactamente Y todo el esfuerzo Que se hizo De año en año Puede caer En totalmente En ceros Entonces No caigamos En eso Yo les aseguro Que ya en ese tiempo Cuando tú estás Viendo el crecimiento De tus ahorros Créeme que de verdad Te va a cambiar Un chip La cuestión Es que el día de hoy Tú si no lo has hecho El día de hoy Comiences a vivir Con el hábito De la hora Y sobre todo Ponerlo En un instrumento Donde realmente No se te vaya A devaluar tu dinero Sino todo lo contrario Te vaya a dar Buenos beneficios Porque de verdad Hay instrumentos Que tenemos En el sistema Que no nos dan Buenas Crecimiento En nuestro Aguinaldo En nuestros ahorros De acuerdo Y ahí el tema También es informarnos Cuáles son Las alternativas Que tengo Para poder participar En este tipo De ahorros Cuáles serían Cuáles serían Las maneras Más viables De hacer crecer Mi dinero Este Que podamos Nosotros Tener esa conciencia De qué voy a hacer Cuáles va a ser Mi verdadera estrategia A implementar Para darle uso Y buen encaminamiento Al ahorro Derivado De este ingreso Adicional Que tengo Una vez al año Es correcto Sí Y que de eso Tomen en cuenta Que pueden hacer Disposiciones mensuales Entonces Pero igual También pueden Agregar más A este ahorro Cuando tú estás Viendo los rendimientos Sí Puedes agregar Y el compartir Lo que tú estás viviendo A tu entorno Haces un crecimiento Y al compartir Recuerden Que viene una remuneración Tanto económica Como sustancial En la cuestión De cambio En cambio En tu comunidad Y haces un beneficio Exponencial Sí De acuerdo Entonces Y es tan sencillo A lo mejor Pensarlo Y tan difícil De ejecutarlo De que si yo tengo Un dinero adicional Producto De en este caso Estamos hablando Del aguinaldo Pero pueden ser Comisiones extraordinarias Algún premio Este Los repartos de utilidades Repartos de utilidades Sí Entonces Que nosotros Podamos ser conscientes De que ese dinero extra Más allá de darle Un destino Porque no dudo Que todos tenemos Necesidades inmediatas Más allá de darle Un destino Aguantar un poco Mandarle un producto De ahorro Y a partir De ese De ese producto De ahorro Hacerlo crecer Para que posteriormente Podamos gozar De los beneficios Y no de una sola vez Como está rindiendo Ese dinero Como está trabajando Ese dinero Poder gozar De ese beneficio Una y otra Y otra vez Porque el capital Sigue trabajando Es correcto Así es de que Comuníquense al 33-3105-2097 A un acercamiento De exponer De escuchar Tus finanzas Ver qué cambios Podemos hacer En tu vida Cuáles son las propuestas Y de veras Como dicen Invierte 30 minutos De tu tiempo Para recibir Información Detalladamente De cómo hacer Estos cambios De cómo ingresar Y tener más información Ya detallada Y de acuerdo A tus necesidades Ok Bien Vamos a leer Algunos mensajitos Que tenemos por aquí Dice Silvia Esparza Saludos a Ruth A que se le conoce Como interés compuesto Ok Pues miren ¿Quieres Este Por favor El interés compuesto Es aquel beneficio Que va a generar Tu importe Tu cantidad Que vas a destinar Para el ahorro Y se multiplica Por la tasa De acuerdo A ese interés Digamos Un 3% Un 4% Un 5% Digamos Mil pesos ¿No? Le aplicamos El 5% Nos va a dar 50 pesos Entonces El primer mes Te va a generar 50 pesos De beneficio Al siguiente mes A tus mil pesos Ya se le van a agregar Estos 50 pesos Y ya Se va a aplicar En el segundo mes El interés Del 5% Sobre Mil 50 pesos Ok Y entonces Esta otra cantidad Que sale Aproximadamente Que van a ser Como 75 Pesos ¿Sí? Se van A sumar Entonces Ya vas a tener Al tercer mes Ya vas a tener Mil 125 pesos Y así se lo va a practicar Y así se va sumando Y se va sumando Se va sumando Es justamente Y de hecho Ocurre En más allá De las matemáticas En muchos En muchos temas ¿No? Incluso en el conocimiento O sea Si yo estoy Por ejemplo Leyendo O estoy practicando El hábito De la lectura Más allá De leer Una página Al día Voy a ir Creciendo Mi capacidad De lectura Día tras día Y posiblemente En el mismo tiempo Leo A lo mejor El primer día Una página Pero en el mismo tiempo El siguiente día Voy a leer Una página Con dos renglones Porque tengo Más capacidad De lectura Voy facilitando De habilidades Sí Se hacen habilidades Entonces Trasladándolo Al tema Del ahorro Y del interés Compuesto Es justamente Los beneficios Que tú tienes En un plazo De tiempo Sobre tu ahorro Esos beneficios Se suman Al capital O se suman A la base De lo que tú Inicialmente Empezaste a ahorrar Entonces Como lo menciona Ruda En los números Que acaba de describir En medida De que el tiempo Empiece a hacer Su juego Dentro de ese Hábito de ahorro Eso va siendo Un efecto De bola de nieve No es lineal Entonces De tal manera Que es difícil Calcularlo De manera natural Por cada uno De nosotros Pero hasta que Empezamos a arrastrar Lápiz y papel O Nos damos cuenta De los grandes beneficios A picarle A la calculadora Decimos Wow O sea Esa magia Del interés Compuesto Es brutal ¿No? Y tradicionalmente Todos nosotros Vemos esa No es esa magia Es esa condena En el crédito Cuando ustedes Se endeudan Con alguna tarjeta De crédito Y empiezan a pagar Los mínimos Donde esos intereses Empiezan a formar Parte del capital Y es una Cuenta impagable Y es una Condena A muchos años Por pequeña cantidad Que ustedes Hubieran invertido Si lo trasladamos Al círculo Virtuoso Que es el ahorro Es una bendición Si ustedes ¿Qué mejor manera De explicarlo? Una forma De ahorrar Y que el tiempo Vaya madurando Y haciendo Crecer ese ahorro Claro El hábito De estar ahorrando Y aportando De manera periódica Pero adicionalmente A eso El tiempo Va siendo madurar Así como suceden Con los fermentos En la agricultura En la alimentación Con los búlgaros En el yogur O sea Deja lo que pase Que se van reproduciendo Deja lo que pase Y a lo mejor Yo tengo Una fabricación Autosustentable De yogur en casa Donde Al siguiente día Y a la siguiente semana Tengo más Y más Y es una fuente De recursos interminable ¿Por qué? Porque está dejando Pasar el tiempo Y el tiempo Está haciendo lo suyo Lo mismo sucede Fíjate Muy interesante Ejemplos Puesto esto De los búlgaros ¿Cuántas veces No has tenido? Bueno Yo sí he tenido La experiencia De reproducir eso Llega un momento Que le tienes Que regalarle a la tía Regalarle al vecino Regalarle esto Y entonces dices Es que Y aparte Es algo muy beneficioso ¿No? Tenerles ¿Y qué vas haciendo? Vas compartiendo ¿Sí? De tu reproducción De tu abundancia El efecto De lo que es el capital Aquí los búlgaros En la analogía Y en los dos casos El tiempo El tiempo es mágico El tiempo Es la clave Exactamente Y de verdad Esto suena a magia El interés compuesto Realmente es a magia Pero una magia Que lo puedes palpar Que lo puedes estar Contabilizando ¿Sí? Y pues bueno Esto es el interés compuesto Espero que Que te haya quedado Muy claro Buenísimo Buenísimo El ejemplo Y tu aportación Mi querido doctor Como siempre ¿Sí? Es de verdad Es una bendición El que tú tengas Esto a favor ¿Ok? Bueno Enrique Vidal Ustedes ¿Qué opinan Sobre el buen fin? Que es algo Que ya de lo que mencionaste ¿No? ¿Quieres opinar tú O quiero yo? Este Bueno Les voy a hacer una De aspecto a mi opinión Y por favor También quiero Que hagas La tuya Miren El buen fin Yo quisiera Que antes Ustedes Realmente Se tuvieran objetivos De lo que quieren comprar Porque de verdad Ir a la tienda Sin tener un objetivo De qué es lo comprar Sino nada más ver Por qué está en oferta Tengan un cambio En su conciencia De esto Y otra Chequen los precios Antes de Porque muchas de las veces Y las estadísticas Ya las acaban de decir En el transcurso De la semana ¿Sí? Varias compañías Varias tiendas Tuvieron muchas Muchas quejas Porque fueron ficticias Sus ofertas Entonces Si tú realmente No tienes Un objetivo De qué comprar Este No vayas A caer En estas compras Compulsivas De ofertas Aparentes Que tú realmente Verifiques Que sean Ofertas Entonces Hubo muchas demandas Si tú tienes algo Ya listo Que comprar Chécalo Verifica tus precios Antes Y espérate Si realmente En el buen fin Hay oportunidad De que lo compres A buen precio Pero desde ahí Hacer ese cambio De acuerdo Tu opinión Mira yo creo que el buen fin Es una campaña Que surge justamente Para estimular El consumo Es correcto En el país En donde Efectivamente Tiene beneficios Generales A la economía A la economía General Vamos a llamarlo Así Y de manera Anticipada ¿Qué sucede? Aquí es una combinación De crédito Con una combinación De consumo Para el movimiento De una economía En darle una primera vuelta Previa a la época navideña Para tener la liquidez Hablando de proveedores Hacia diciembre Y poder dar En la mera época Una segunda vuelta A la economía En general Hablando en términos Generales Y macros Yendo a la economía Familiar Como tú bien lo has dicho Es una campaña Voraz De mercadotecnia En donde Lo que acaba sucediendo Es que las familias Se endeudan Y volvemos al tema Del endeudamiento No programado De manera Irracional Muchas veces Porque no se piensa Lo que voy a recibir Más bien De lo que yo podría necesitar Y empiece ese sentimiento De me lo merezco Aunque no lo tenga Y a lo mejor Lo voy a pagar En 18 meses Y calculamos 18 meses Es más de un año Entonces imagínense El efecto Yo me estoy endeudando Por la misma cantidad Cada 12 meses Para pagar Cada 18 Eso va a ser Una bola de nieve Lo que acabamos de hablar De la bola de nieve Ahora en el sentido negativo Exacto Entonces Ahí la recomendación Como bien lo comentas Ruth Es programar O identificar bien Lo que realmente necesito Sin comprarlo Investigar Cuáles son los precios Antes de que llegue El buen fin Si ustedes Empiezan a ver precios Cuando ya empezó El buen fin Error Entonces identificar ¿Sabes qué? Si necesito un nuevo Refrigerador Vamos a poner Antes de que llegue El buen fin Un mes antes A lo mejor dos meses antes ¿Cómo está el mercado? ¿Cuáles son los precios? Si llega el buen fin Y veo Que si hay ofertas auténticas Será buen momento Será buen momento Idealmente Que yo tenga el dinero En la mano Si no se puede Y es algo Y es un bien Que realmente Es de primera necesidad Como un refrigerador Por ejemplo Pues si a lo mejor Hacer una programación Muy disciplinada Pero nunca dejar De comparar Con los precios Que había Antes del buen fin Que es lo que hay Muchas veces En muchos En muchas ofertas De muchas tiendas Que realmente No es un buen precio Es un precio Inflado Es correcto Con descuento O un precio Inflado A meses sin intereses Famosos Pero te están dando El precio A meses sin intereses Sobre un precio Con los intereses Completamente contados Entonces Nadie Nadie pierde No pierden los bancos No pierden las tiendas El único que pierde Muchas veces Es el consumidor Pero la tienda Y el banco La institución financiera Nunca van a perder aquí Correcto Y de verdad O sea No sé Yo en lo personal Jamás he ido A un buen fin La verdad En lo personal Me choca ir a las multitudes Porque en serio Es como Comprar A la carrera Comprar Porque tienes Encima Al de al lado El vendedor No te atiende Muy bien Entonces Jamás No soy de ventas Nocturnas Nada de eso Porque Pues realmente Y más Si no tienes Digo más bien Menos Si no tienes Algo En concreto Tengo que comprar Vas a hacer Compras Inecesarias Inecesarias Y vas a caer En esta Histeria Colectiva De querer Comprar Primero Porque se va a acabar Se compra mal Se compra mal Se compra estresado Se compra caro Este Entonces la invitación Es prácticamente Es revisa Antes de que llegue El buen fin Si necesitas algo Si si lo necesitas Compara los precios Actuales Contra los del buen fin Si no son benéficos No lo compres Espérate que pase El buen fin Viene una segunda Ola Y una Remate De temporada Es posible Entonces Espérate el mejor momento Y no dejes Nunca Nunca De comparar Cuáles son los precios Y calcular bien Y hacer bien Las cosas En cuanto a cálculos En la experiencia personal Por ejemplo Yo llevo como Cinco años Sin asomarme Sin poner una nariz En centros comerciales Porque previamente Identifico Necesito algo Que comparar Y la respuesta es No La última vez Que fue hace seis años Necesitaba yo Un congelador De esos de cofre Entonces Sí justamente Investigué previamente Llegué En fin Encontré una buena oferta Y lo compré De aquí para De ahí De ese momento Hace seis años Los últimos cinco años Reviso No necesito nada Y no caigo O sea No me paro En un centro comercial Absolutamente Ni a Ni a ver Qué precios hay Ni qué ofertas hay Estás aplicando La ley del menos es más Exactamente Sí Vives más ligero Vives la verdad Sin tanto cúmulo No eres acumulador Llega un momento Que de verdad Este Bueno Yo la última vez Que sí asistí A un Black Friday Porque yo me dedicaba A comprar y vender Artículos Este Marcas de diseñador Y toda esta Esta parte En un tiempo Me dediqué a eso Y entonces Tuve la necesidad Dije Bueno Vamos a ver No me encantó La experiencia Me tocó ir a San Antonio Texas Al Al ¿Cómo se llama? Los outlets Sí Entonces De verdad Eran unas promociones Del 75% Del 80% Pero eran realmente Reales Sí Pero era una locura De verdad Era una locura Te arrebataban las cosas Un Por ejemplo Si llamamos de zapatos Estaba un zapato Aquí el otro allá Era estresante Fue horrible Mi experiencia Y en ese tipo De experiencias Donde los descuentos Son auténticos Habrá que revisar Otro factor ¿Realmente lo necesito? Sí Porque uno acaba Comprando Tres pantalones De mezclilla Pero no necesitaba Pantalones de mezclilla Sí Pero de verdad Es que entras Al colectivo Y te hace comprar Porque No es que está padrísimo Y es que está al evento Y no este señor Ya se lo quiere llevar Mejor me lo quedo yo Es horrible Esa experiencia Sí Y a mí No me encantó No me gustan La El comprar la carrera No me gustan De verdad Y yo soy De verdad Yo soy de las que voy A las ofertas Pero Quizás hasta cuando Ya se ponen La tercera De fin de temporada Voy con la tranquilidad En los horarios Que no hay nadie Y Y sí soy de las que consumo Artículos Que realmente Me gusten Exactamente Bueno Vamos a seguir leyendo Los mensajitos Adriana Valencia Buen día Saludos desde Tlaquepaque Mi querida Adriana Saludos hasta Allí Un gran abrazo Este Quique Saludos a todos Muchas gracias Y allá nos vimos En el evento Aquí nos estuvo Acompañando Bien Tenemos por acá Más mensajitos Diana Romero Saludos para el programa Saludos a Cacha En tu Cacha Saludos Ruth Camacho Y a su invitado especial Héctor Neira Gracias Muchas gracias Que la verdad Nos aporta bastante Es muy nutrida Su información Este Buenísima Muchas gracias Maribel Arroyo Saludos para Ruth Y para su invitado Que interesante tema La verdad Escuchar ofertas Y nos dejamos ir Como gorda en tobogán Totalmente Es correcto Me gusta esa frase Exactamente Ahí te sales Pero bueno Bien contenta Porque llevas las grandes compras Y realmente Este Que le estás haciendo A tu economía A tu perspectiva futura De verdad No es sano No es sano Esta práctica Pero como decimos Realmente Tienes una necesidad Prográmate Investígatelo Y pues ya vas directo A hacer compras Inteligentes Y realmente Necesarias Y benéficas Para ti Así es Gabriel Ochoa Saludos para el programa De Acashan Un gran saludo Y fuerte abrazo Pues igual Gabriel Ochoa Maribel Arroyo Diana Romero A todos Muchas gracias Porque se interesan Y porque están ahí Y hagamos un cambio De verdad Hagamos que nuestros ahorros Que nuestra economía Sea diferente Hagamos que México Este Tengamos una posición Diferente A nivel mundial Pero ¿Dónde va a empezar El cambio? En nosotros mismos En tu persona Sí Tú haces ese pequeño Granito Y como te digo Va a ser un Efecto dominó En tu comunidad Y posteriormente más Si eres padre Madre O por ejemplo Míos A tus hijos Es un gran Un gran ejemplo Un gran cambio Que les estás dejando Y empezamos a hacer Un Un efecto Diferente Para nuestras Generaciones Que mejor educación Podemos dejarle A nuestros hijos Que esos buenos Ejemplos Esas buenas prácticas Para un buen Vivir en el futuro Exactamente Entonces comuníquense Al 33 3105 2097 Ruth Camacho Les doy una asesoría Completamente sin compromiso Hagamos un cambio Ver tus necesidades Y de verdad La gran diferencia De tu vida Puede empezar Y con el ahorro De hoy Si no lo has hecho Ayer Hoy Es el interesante Día Para que tengamos Una vida Más tranquila Más Que esté Con una visión Y una forma De no ir A ver Que me depara Al día siguiente Tener certezas Tener certezas Y acuérdense Que lo que más Hay en esta vida Es materia Y por qué no la tengo Conmigo Punto interesante Hay que revisar Exactamente Exactamente No pues Un placer Sasso Tenerte por acá Mi querido Héctor Muchas gracias Ya te extrañaba En este programa Sí Y recuerden Vamos a estar aquí Hablando De hacer los cambios En nuestra vida De nuestras finanzas Que es algo Que el motor Que nos lleva El dinero Nos mueve Nos posiciona Nos da seguridad Nos hace cambios En nuestras vidas Y pues bueno Qué mejor que lo tengas En tus bolsillos Planeados Y estratégicamente Te estén generando Buenos beneficios Rendimientos Interés compuesto Ya tienen ahí Información De qué es lo que se trata Seguro y controlado Así es Muy grande ¿Cómo ves? ¿Qué mensaje Les das a nuestro querido público Para este cierre de año? Pues básicamente De lo que hemos estado hablando Prográmense No dejen de disfrutar No sufran Pero sí A partir de De una buena planación De una buena programación Y de una buena comunicación Probablemente Con su familia Acerca de cuál es su plan De acuerdo a lo que A lo que van a tener De dinero De recursos Y de gastos Poder Poder compartirlo Y poder aplicarlo Sin estrés Pero con mucha programación En vistas A un futuro Más cierto Y más promisorio Y con una tranquilidad Y con una tranquilidad De decir Estoy haciendo bien Las cosas Porque a veces Como no nos Llenamos Ahí va Algo bien interesante Cuando te vas A los buen De buen fin Y haces Como dijo Maribel Arroyo Te vas como gorda En tobogán A hacer tus compras Luego viene El sentimiento De culpa Sí Porque Como bien dijo Mi querido Héctor Por haber hecho Compras Innecesarias Sí Y que me van a llevar A hacer No nada más En la economía Sino también Emocionalmente Caigo En una bola De emociones negativas Así es Ciertamente La culpa Porque me gasté Algo que todavía No tenía Porque debo todavía Hasta el siguiente Buen fin Que llega Ya debo Todavía debo Los de 18 meses Y qué manera Qué necesidad Esta Tan estresante De vivir Hagamos Hagamos un cambio De verdad El día de hoy Así es Gracias mi querido Héctor Al contrario Seguimos del programa Un placer Estar aquí contigo Gracias por aceptar La invitación Tu compañía Es muy valiosa Tus aportaciones Son increíblemente Muy nutridas Gracias mi querido público Nos vemos La próxima Programa Recuerden A vivir A vibrar en amor Disfruten este fin de semana Y hoy es primero De diciembre Hay que programar Nuestro mes Y nuestro último mes Del año ¿Qué tal de rápido? Volando Volando Así es de que Fíjense Si volando se pasa Así tus ahorros Se van a pasar Y realmente Ya fue un año Ya tengo estos ingresos Y como te decías tú ayer Que un amigo Al que tú Este Ofreciste esto Un año Dejó De ganar Exacto Entonces Dejemos Y permitamos Que el tiempo Haga su trabajo Así es Pero hagamos que pase Que hagamos que pase Que pasen cosas a favor De acuerdo Bueno pues muchas gracias Se despide Ruth Camacho Y nos vemos la próxima A vibrar en amores Y nos vemos la próxima